¡Allá! Vamos Rick, hay que ganar, eh Si ganamos nos ponemos segundo atrás de Boca y de Argentino Y bueno, hay que pelear los campeonatos porque últimamente no se nos viene dando Pero acá está el duende, señor Este es el duende del campeonato, el otro Es el de la Libertadores Ya sabemos la magia que hace Le ganamos 2-0 a Boca Y si quieren la segunda parte de la predicción En la semana seguramente la voy a hacer Vamos Rick, hay que ganar como sea este partido Patronato que está peleando abajo, va a estar difícil, eh ¡Vamos, vamos! Lo sentimos y disfrutamos No se olviden de seguirme en Instagram, que lo voy a dejar por acá La piedra para Canacho Ya va a venir con el casco Parece que está en el tercer partido Suárez, Suárez ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Al fin! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos River! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Cuando la cruzaba acá dije listo Sí Eso tiene Suárez también, que la mete bien Sí, echándola bastante bueno a asistidores bueno Mira, fíjate como miran ¡Gol! 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 No quiero entrar nunca en la pelota ¡Bien! ¡Bien! Véא�se papio que hicieron en el tirolívida viste Sí, eso fue bueno Es que no sale Alta, moría en Madrid Nacho Fernández Nacho Fernández Allá Gol ¿Quién lo hizo? Gol Gol Sisto, hace uno y listo Llego aquí genial, hace uno y chao Gol Va el tercero, dijo, sigue el segundo ¡Vamos! Gol Gol Vamos la concha sumada Vamos Dende En un segundo, en un instante River te mata Y ahora la mata Corre A los 15 minutos al segundo Bien Rafa, vamos Bien Borré Tres goles en dos partidos Una boquita Combinación letal Y va para otro lado Fernández Suárez que, con un toque sacó un defensor Vamos a morir, vamos eh A hacer más goles Mirá, un ratito va a morir Ahora va a ver, le hacemos el tercero Un toque afuera de Velacruz y la definición de Borré Que cada vez ve la arco más grande Sobre todo después del primer gol Velacruz Por allá Milton Casco El santo hace cinco minutos Gallardo estaba buscando soluciones en el banco de suplente, ¿no? Así es el fútbol Enzo Pérez Aquí la tiré su vez Amargados este Y lo que tiene el River que le puede marcar el primero, busca el segundo y ahora buscará el tercero Perseverancia tiene para no frustrarse Che Bostero, Che Bostero Che Bostero Que amargado se te ve Cada vez nos falta menos Para volernos a vos Bueno señores, este partido parece que ya está ganado Quedan... 40 segundos Muy bien River señores Impresionante lo que tocan estos poderes, increíbles Te da gusto ver este River Y este es el Duende señores del Campeonato Hoy queda oficializado Y ganamos 2 a 0 señores El otro de la Copa Libertadores Este es el Campeonato Está muy bueno ganar este partido porque nos ponemos segundo Y siempre nos cuesta el Campeonato, eh Aunque no lo crean siempre nos cuesta Así que ahora Ah, pa, casi nos clavaron Pero ya termina Terminó el otro Terminó el otro Terminó el otro Miren rey, vamos la madre, vamos Así que jugar Así que jugar Mirá, no ganaba el local desde la fecha No, no ganaba el otro No, no ganaba el otro Es verdad el local nos cuesta muchísimo Pero bueno, o sea no Eso es lo que importa Acá dejo nuevamente mi Instagram para que me sigan Me colombiano la figura Si te gustó el video Si te gustó el video Escuchen Muñeco Muñeco Si te gustó el video tenés que hablar me gusta Compartirlo con todos tus amigos gente Y bueno, nos vemos en un próximo video Se los quiere Chau, seguramente con la predicción De la vuelta de lo que pasará con Boca Si te gustó el canal Copa Libertadores Chau